¿Qué es la gran parte de los retos en el ámbito de sostenibilidad vinculado con el ámbito social? Sería fundamentalmente cómo desarrollas espacios de relación diferente para conseguir más permeabilidad. De alguna manera es muy relevante para la prevencia de una infraestructura de este estilo que haya un sentimiento de vínculo, un sentimiento de pertenencia. Difícilmente existiría una ciudad y un área metropolitana como la de Barcelona sin un puerto y una infraestructura que le diese esa posibilidad de ser un espacio de competitividad a nivel global, generador de actividad industrial y generador de empleo también, que permita que esa población esté arraigada al territorio. Es cierto que en según qué espacios se piden modelos de participación más directa en según qué tipo de toma de decisión. Lo que es más relevante es cómo genera sentido para los diferentes grupos de interés y ese sentido de pertenencia. El desarrollo de esa permeabilidad pasa por el hecho de que sean espacios que la gente los perciba como de convivencia. Hay muchísimas actividades que sean de tipo más social. Tenemos muchísimos ejemplos desde ferias o eventos sociales, el Año Nuevo Chino, salones náuticos. Hay múltiples actividades que de alguna forma cuando se van activando están dando respuesta a expectativas que tienen grupos de interés diferentes. Y eso pide que diferentes departamentos de la autoridad portuaria, por un lado, pero también de los diferentes partners del sector tengan interacción con esos grupos de interés y vayan respondiendo a las expectativas que pueden tener. Existen espacios de relación que están dentro de nuestro modelo que está regulado. Es decir, de alguna forma el Consejo de Administración es un espacio formal que está regulado. Existen otros espacios que también son formales, aunque no estén de la misma forma regulados, donde se toma la determinación de que de manera periódica haya encuentros entre los diferentes grupos de interés. Informalmente diría que hay encuentros con diferentes grupos de interés que de alguna forma, si se formalizasen, perderían parte de su utilidad. Estudiantes que de manera espontánea piden conocer el puerto o hay acuerdos con universidades que de manera recurrente van pidiendo que o se participe en sesiones formativas que se hacen en la universidad o que vengan a conocer la infraestructura, colectivos de vecinos o diferentes grupos asociativos, que de alguna forma tienen inquietudes por según qué temáticas que ocurren dentro del ámbito portuario. Es un edificio histórico muy singular. Queremos que sea un espacio de diálogo singular, donde haya contenidos que sean más estables a nivel de transferir conocimiento de lo que sería la realidad portuaria y luego otros espacios que sean más dinámicos o más plásticos para dar lugar a encuentros y diálogos que puedan ser útiles entre lo que serían los diferentes partners portuarios y los grupos de interés.